Y con esta canción quiero dedicar un inmenso saludo para toda mi gente linda ecuatoriana, como dice. Un saludo inmenso allá en España, Ecuador y a todos que hacemos patria fuera de nuestro país. Con sentimiento. Cuando salí de mi casa todos lloraron por mí. Cuando salí de mi casa todos lloraron por mí. Pero mal lloraron mis padres porque de Dios me acertaba. Pero mal lloraron mis padres porque de Dios me acertaba. Música Que Diosito me bendiga hasta el día de morir. Que Diosito me bendiga hasta el día de morir. Música Y un buen saludo para toda mi gente. Y un buen saludo para toda mi gente. Y un buen saludo para toda mi gente. Música Y un buen saludo para toda mi gente. Y un buen saludo para toda mi gente. Música Primero